La encuestadora Meganálisis realizó una nueva investigación de cara a las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Entre el 6 y el 16 de noviembre se desarrolló este estudio en el que participaron 1450 personas de todos los estratos sociales en 16 estados del país. Los encuestados fueron escogidos aleatoriamente y consultados en sus hogares con el fin de conocer la situación política, social, económica de Venezuela y la intención de voto para estas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. La investigación tiene 97% de confiabilidad. Y desde Caracas nos acompaña Rubén Chirino, estadístico y presidente de Meganálisis, con más de 36 años de experticia en investigación de campo. Una buena tarde para ti Rubén, gracias por acompañarnos, por atender nuestra llamada. Bueno, muchas gracias Carlos Eduardo. Bueno, aquí a disposición tuya para que conversemos sobre esta última, ya la definitiva, antes del 6 de septiembre, los resultados del 6 de diciembre, los resultados que encontramos en la consulta en toda Venezuela. A tu disposición Carlos Eduardo. Bienvenido Rubén, un abrazo. ¿Qué tan seguro está la gente, el venezolano, de ir a votar en estos comicios del próximo 6 de diciembre? Bueno, mira Carlos, en septiembre, cuando estuvimos en tu programa, nosotros encontramos que había poca motivación para ir a votar por parte de los venezolanos. Sin embargo, ha habido una emoción y contagio tal en la campaña actual, lo que evidencia que los venezolanos van a votar masivamente y van a abarrotar los centros de votación desde tempranas horas de la mañana. La falta de comida, Carlos, la escasez y el desabastecimiento tan monstruoso que hay en el país, han creado un cultivo de rabia y odio contra Nicolás Maduro. Y esto se ha convertido en un plebiscito contra Maduro, sin discusión alguna. El problema social del país trascendió a lo emocional. Por eso este domingo 6 de septiembre, este domingo 6 de diciembre, tengo el septiembre porque estábamos hablando de la anterior encuesta, el pueblo en los barrios va a ir contra Nicolás Maduro. Oigan bien, esto pasó del rango de evento parlamentario a un rango superior, pues pasó a ser una elección con rango de elección presidencial, muy seguro de ir a votar, ocurre, Carlos Eduardo, 87.5. No muy seguro, 12.5, y esto por supuesto que no refleja que las mesas van a estar concurridas por los venezolanos porque aquí hay un odio contra la política económica del presidente Nicolás Maduro. Rubén, ¿se incrementó ese porcentaje de venezolanos que están dispuestos a ir a votar en comparación a lo último que veíamos, incluso a últimos procesos electorales? Bueno, con respecto al último proceso eleccionario, debo decirte que sí se incrementó, porque nosotros cuando conseguimos ese 87.5, tengo aquí un problemita para que las láminas poderlas tener, claro, no las estoy viendo, sin embargo, puedo decirte que cuando se hizo la encuesta, ese 87.5 que conseguimos en primera instancia, no lo pudimos tomar como el primer evento. Sin embargo, nosotros tomamos en cuenta el 87.5% y la condición de que pasamos a un estrato o a un nivel superior que tiene que ver con la, ¿cómo se llama?, con la evento presidencial, tomamos en cuenta eso y llegamos a la conclusión que hay tres razonamientos importantes. Las elecciones del 2012 fue 80.4% la participación, en el 2013 79.6% y en nuestra última y reciente obtuvimos un 87.5%. De mucha seguridad en ir a votar por parte de los consultados, tomamos esta trilogía numérica y nos dio un promedio de participación de 82.5% y estamos plenamente seguros que ese va a ser el número con el que la gente va a participar en las elecciones de diciembre. Es el más elevado en las últimas décadas en la historia electoral de Venezuela. Puede ocurrir, Carlos Eduardo, una avalancha e incrementarse aún más la participación, pero estamos hablando de 2.5% por encima del 80% cuando convocaba las elecciones Hugo Chávez. Sin embargo, la situación terrible con la que el oficialismo mantiene a Venezuela ha ocasionado este plebiscito contra Nicolás Maduro. Por eso, la demoledora crisis lo convoca a que la gente salga con rabia porque ha trascendido lo emocional. Ha llegado, se ha incrustado en el venezolano, en los barrios, y la gente siente rabia y odio por Nicolás Maduro y por eso vaya a votar en un porcentaje de participación del 82.5% y de abstención sería 17.5%, que sería en la siguiente lámina que pudiéramos estar observando, Carlos Eduardo. Bueno, hablemos ahora de la motivación que tienen los venezolanos para ir a votar. Sé que hay un ítem, sé que hay una pregunta en este estudio de opinión sobre este particular. ¿Qué te dice la gente? Bueno, en primer término, la motivación, los venezolanos para ir a votar, que se les consultó, dicen que quieren un cambio y salir de este gobierno 26.8%. Nadie manifiesta que va a votar para elegir un diputado que resuelva los problemas del país. Lo hace porque desea un cambio, salir del gobierno y de la mala situación del país. Esto da 45.5% como lo tienen en pantalla, estos dos ítems. Realmente el 80% nos dice que no conoce a sus candidatos a diputados plenamente, pero sí sabe que votará por la tarjeta de la unidad para salir de Nicolás Maduro. Esto ya está, como te acabo de decir, en el colectivo y es masivo en los barrios de Venezuela. En otro ítem tenemos que un derecho, consideran un derecho, la motivación 5.3, debo hacerlo por mi país, 4.6. Pasamos a la siguiente lámina. No voy a votar, dice 4.4 la gente. No sabe, no contesta, 3.3. Para mantener los logros de la revolución, 3.1. Fíjense ustedes, imagínense ustedes que solo un 3.1% va a votar para mantener los logros del proceso socialista o revolucionario. La tiene muy fea el chavismo el 6 de diciembre, en las urnas electorales. El gran culpable de que el chavismo haya llegado tan disminuido a este proceso, bueno, ¿quién más? Nicolás Maduro. Y quienes lo han mantenido engañado, fuera de rumbo y sin conexión con el pueblo. Algunos estrategas que él trajo del exterior. Lo que los partidos opositores no pudieron lograr en 16 años, Carlos Eduardo, Maduro lo logró en dos años y medio. ¿Qué? Acabar con el chavismo. Rubén, ya cerrado. Oposición, oficialismo. ¿Por quién votarían los venezolanos? Bueno, esa es la pregunta de las mil lochas y la que todo el mundo esperaba. Por la oposición, 64.0%. No es mentira lo que dicen todas las encuesteadoras en Venezuela. El chavismo, 36%. Y puede ocurrir una gran avalancha de votos. Mírenlo bien en pantalla. Increíble, pero cierto. Oposición, 64.0%. Chavismo, 36.0% y lo garantizo. Así como en el 2010, garanticé, por el margen de error del 1%, que vamos a hablar más adelante, el acierto en el pronóstico de las parlamentarias de ese año. Y puede ocurrir, como te digo, una gran avalancha de votos. Muchísima gente manifestó, Carlos Eduardo, en la consulta, que quiere un cambio, pero también dijo a la vez que el voto es secreto. Esto evidencia que existe un voto oculto de proporciones inimaginables, con características de voto castigo, además, que puede aparecer en las colas masivamente y aumentar la brecha y la participación. Todos estos tienen la tendencia a votar por la oposición. En este grupo califican a los empleados públicos, los ninis, los independientes, incluso los que nunca han ido a votar están motivados. La victoria de la oposición, Carlos Eduardo, es irreversible de toda irreversibilidad. Hay 28 puntos, Carlos Eduardo. 28 puntos, Rubén, de diferencia. Hay 28 puntos que los están viendo en pantalla, 28 puntos increíbles. La gente no se lo imaginaba en tiempos pasados, en elecciones anteriores, tanta diferencia contra el chavismo. Sí existe. Nadie miente. Todas las encuestadoras del país, incluso algunas allegadas al presidente, ya le han dicho y están porcentajes altísimos. Así también. En las parlamentarias tuvimos un error, como te dije, del 1%. Y aquí aparece la mejor lámina que pudiera estar allí, que están esperando. Me han llamado de muchas partes y todo el mundo pendiente. Si está en pantalla, Carlos Eduardo, la que sigue. ¿Cuántos diputados? ¿Cuál es la proyección de meganálisis de Rubén Chirino para esta elección del próximo 6 de diciembre? ¿Cuántos diputados de la oposición? ¿Cuántos del oficialismo? Bueno, ahí está esa pregunta. En la pantalla ven 96 diputados para la oposición, 71 diputados para el oficialismo. Repito, 96 diputados para la oposición, 71 diputados para el oficialismo. La diferencia, el número de diputados por encima de la oposición, por encima del chavismo es, oigan, la bicoca de 25 diputados. Ninguna de las encuestadoras en el país miente. Yo tuve 16 años en Venezuela desde que el presidente Chávez, uno de los pocos que en pantalla y en vallas colocaron meganálisis, 57% gana el presidente Chávez. Todos los eventos de alcaldías, de diputados, las presidenciales que ganó en el 2012, el chavismo. Siempre dijimos que ganaba el chavismo porque era la verdad que reflejaban los consultados en ese entonces. Ahora la verdad que reflejaban cambió. Todo ha cambiado. Está ganando la oposición con una diferencia de 28 puntos. Hay 96 diputados para la oposición y 71 diputados para el oficialismo, lo que hace una diferencia de 25 diputados a favor de la oposición. Si los resultados, oye bien esto, Carlos, si los resultados se respetan el 6 de diciembre por la noche y se actúa con imparcialidad, estos serán los números que te estoy dando. A través de NTN24 vamos a tener la oportunidad de repetir este video. Tengan la plena seguridad que es irreversible la victoria de la oposición en las elecciones venezolanas, Carlos Eduardo. Sin embargo, Rubén, con esos 96 diputados la oposición tendría una mayoría simple nada más. No tendría mayoría calificada, tengo entendido. Bueno, sí, eso que estás diciendo es correctamente simple, pero hay un problema. No hay problema. Hay algo que te acabo de expresar, que hay un voto oculto que pudiera convertirse en avalancha y que pudiera convertirse en incrementar la votación, las urnas. Y esto puede dar un poco más y traspasar la, pero que está muy cerca de la barrera de los 100 diputados. Y ese voto oculto, mira, puede dar hasta 10, 12, 11 diputados más y se pudiera lograr el objetivo de los dos tercios para tener esa mayoría de la cual tú hablas. Rubén, por muchos años, tú lo decías, 16 años, diciendo que la revolución triunfaría, 3.1% de los encuestados dice, para defender los logros de la revolución. Es decir, fue pan para hoy, hambre para mañana lo que hizo el gobierno con algunos sectores de la población, sobre todo los más pobres, que ahora no ven como un logro estos grandes programas sociales que anunciaba el presidente Chávez en vida. Bueno, fíjate, lo que pasa es, para definir eso, es que desde hace más de año y medio se viene padeciendo la crisis, las colas, la falta de comida, la escasez, el desabastecimiento, la falta de medicinas. Y esto se viene acumulando y lo que se han hecho son, mira, esto es una metástasis que tiene el organismo y que disculpen los enfermos de ella, que a veces algunas enfermedades que son terminales con metástasis y usted viene y le pone mentol al paciente porque no consigue nada. Pero si usted evalúa desde año y medio con esta crisis, el pueblo se ha mal acostumbrado, pero ya tiene rabia y odio por las colas y por el mal gobierno del presidente Maduro y tiene año y medio soportando esto. Se hacen operativos para cubrir algunas expectativas más efectistas que efectivos, porque apenas son sectores muy selectos de la población, mínimos sectores. Cuando en Venezuela hay 7, 8, 10, 12 millones de venezolanos padeciendo el problema, si usted no satisface a esos 12 millones, entonces usted se está engañando. Cuando vaya a las urnas, esos 12 millones van a estar en contra de usted, porque los paños, los paños calientes ya el pueblo se acostumbró, ya las ofertas, los ofrecimientos no existen. Porque es que este es un gobierno que puso la ideología por delante de lo económico y por delante de lo político y el bienestar social en el mundo está demostrado en el mundo moderno, que primero tiene que ser el aspecto económico, después el político y por último el ideológico para que funcionen bien las cosas. Y el hombre sea de progreso, el hombre sea de avanzada, el hombre alcance objetivos seguros y un bienestar social sólido, con buena educación. Ese es el problema que cuando usted quiere poner la ideología primero, fracasa, como ha fracasado en otra parte. Y aquí no es la excepción. Acaba de fracasar el gobierno y vienen votos en contra. Y es un plebiscito que tendrá que aceptar el Nicolás Maduro. Y vuelvo a repetir, si los resultados se respetan el 6 de diciembre por la noche y se actúa con imparcialidad, estos serán los números. De lo contrario, bueno, saque usted sus conclusiones. Rubén, incluso usted que le ha dado siempre victoria al oficialismo, dice que habla de si se respetan los resultados, si no hay trampas, si no hay fraudes. Eso siempre está presente, pero hay una avalancha de comentarios también a través de redes sociales. Ya los leíamos antes de esta entrevista, de la gente está motivada a votar, incluso más allá de ese miedo que impera por parte o que se traduce tras ese anuncio que hace Nicolás Maduro de que si pierde estas elecciones saldrá a la calle. Y todos conocemos la historia de Venezuela, Rubén, esos grupos armados, afectos al gobierno, que tienen una carga ideológica muy fuerte. Más allá de eso, la gente está segura de votar y votar en contra, como tú lo decías. Yo quería preguntarte, Rubén, en esos últimos estudios que ha hecho meganálisis en alguno, debiste haber preguntado por el tema económico de la familia como tal. ¿Se han empobrecido los venezolanos? Bastante, Carlos Eduardo. Sí se han empobrecido, porque una persona que esté llegando a tener que comprar por necesidad, con un sueldo mínimo, una medicina de alto costo y no la consigue y la tiene que buscar y comprar en el bachaqueo. Por ejemplo, hay operativos de medicina que se hicieron en Caracas, entonces se los vendieron a los bachaqueros y entonces estos bachaqueros, que son gente que compra para revender, entonces esto la compran barata y después la revenden cuando el producto sigue escaseando. Entonces este es un ciclo vicioso que lo está fomentando el propio gobierno. Y cuando estamos hablando, como estamos hablando de que hay comentarios y hay esto y aquello, bueno, mira, por primera vez las condiciones no son las mismas. El chavismo pretende vivir en una burbuja que todo está igual. No, señor. Si nosotros nos damos cuenta, hay un mundo internacional, hay una prensa internacional, hay organizaciones internacionales como la OEA, la ONU, muy pendientes y muy agresivas porque no van a participar y no van. Por cierto, no van a validar estas elecciones porque ellos no están presentes. Gane quien gane tendrá que ser el CNE venezolano el que diga quién ganó, pero cuando les pregunte a ellos no van a poder ellos tomar una decisión ni tener una opinión a favor o en contra. Pero esa gente, políticos y expresidentes, congresistas que por cierto vienen de Europa, de otras partes, hacen una cuestión muy diferente. Aparte de que si usted le agrega que cuando procesos anteriores y en el 2010 no había la crisis económica que hay ahora, no había un barril de petróleo en 100 dólares, había muchos amigos que venían aquí a resolver. El presidente Chávez en ese entonces dominaba el escenario, tenía una ascendencia sobre la gente aquí en Venezuela, le tenía a los supermercados Mercalli y Pedeval a disposición de la comida y estas cosas. Entonces la gente sentía cierta satisfacción en los barrios con lo poco que le ingresaba. Sin embargo, ahora ingresan y lo poco porque estos estos mercados del gobierno también fracasaron, porque ya el barril de petróleo está en 30 bolivas, en 30 dólares, porque ya no hay amigos que vengan, porque las relaciones internacionales y los conflictos que están ocurriendo, el narcotráfico, el terrorismo, todas estas cosas se están involucrando y el panorama es totalmente diferente. Solamente con el hambre y se puede decir con hambre no hay ideología que se pueda imponer. Decía Rómulo Betancur, un estadista venezolano que fue presidente de la República. Con hambre las letras no entran en un argot popular, como decir hablándole al campo, hablándole al pueblo. Aquí se puede decir no me hables de ideología porque el pueblo se está muriendo de hambre y esa rabia porque no consigue la medicina para un niño enfermo y esa rabia porque no consigue la harina pan para darle de tomar y la leche a los niños. Eso lo hemos consultado en las encuestas. Nosotros tenemos años caminando los barrios de Venezuela, le conocemos su idiosincrasia, le conocemos el pizarro, conocemos la mínima cosa que hace en un momento determinado. De allí que hayamos sido tan precisos en el 2010 para decir que salían 99 diputados y salieron 98. Dijimos que salían 66 de la oposición y salieron 67. Eso es por el trajín, la experticia que tenemos investigando en Venezuela. Entonces, cuando esto nos arroja estos resultados, arrojan cifras tan tan exorbitantes. Mucha gente no las cree, pero nosotros que hemos estado consultando y manejando todas estas preguntas, si las podemos garantizar con toda responsabilidad ante la prensa, ante la radio y los medios internacionales a través de NTN24, lo que está ocurriendo en Venezuela y lo que ha de ocurrir el 6 de diciembre en las elecciones ya no parlamentarias, tienen carácter y rango presidencial porque es un plebiscito contra Nicolás Maduro. Rubén Chirino, estadístico y presidente de Meganálisis, como siempre un placer tenerte en el programa. Bueno, quisiera decir, antes de terminar, si tienen la lámina esa para que el pueblo, la gente en NTN24, la lámina que contiene los diputados, el acierto nuestro en el 2010, ¿estará por allí? Creo que ahí la tenemos, ahí la tenemos, Rubén. ¿Sí? Sí, señor, ahí está. Ok, fíjense ustedes, a mano izquierda aparece, eso fue el acierto nuestro, casi espectacular, de 1% si usted lo quiere tomar a 100%, pero si lo toma, 1 sobre 165 diputados, que era el número base en disputa en aquella ocasión, nos da 0.006. Una mínima, un mínimo margen de error. Ven por el canal izquierdo, por la izquierda, ven el boletín final del CNE, que dice, oficialismo, 98 diputados, oposición, 67 diputados. A la derecha está nuestro pronóstico que fue dado, y ustedes van a ver ese video, porque NTN24 gentilmente lo va a colgar en su web para que ustedes vean cuando en vivo el video donde yo dije ese pronóstico. Y Mega Análisis, fíjense, al lado, 99 y 66. Ninguna encuestadora en el país acertó con tanta precisión como lo hicimos nosotros en el 2010. Y cuando hay esfuerzo, sacrificio y prestigio, ahora garantizamos que lo que estamos dando es algo similar y que si lo cambian, bueno, el país y Venezuela tendrá que resolver sus problemas internos a la medida que ellos, de la medida y fuerza que ellos dispongan para hacerlo. Si lo cambian es fraude, Rubén. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Muchas gracias a ti, Carlos Eduardo. Hasta luego. Hasta la próxima.